Cocina con Hugo, hola hermanos, hermanas y mos, el otro día decías que nosotros como el hijo de Dios, somos en términos de mente, el efecto de Dios, y fíjate que surgió una duda, como de la realidad, la verdad, la, conciencia o el amor, pudo derivar un efecto, si ya era, si ya es. Es que el único efecto real es el hijo de Dios, no hay más efectos, es el único efecto real, la conciencia es un efecto ilusorio, parece tener sustento, parece tener origen, en realidad no querido Hugo, somos, como dices aquí, somos en términos de mente, el efecto de Dios. ¿Cómo de la realidad, la verdad, la conciencia o el amor, pudo derivar un efecto, si ya era y o ya es? Ahora, el curso de milagros plantea esto a nivel ontológico, diciéndote que el padre se extiende a sí mismo y a esa extensión se llama hijo. En términos de causa y efecto, vemos que el padre es la causa y el hijo es el efecto, pero en realidad no hay separación, querido Hugo, es el padre-hijo el que se experimenta en amor, así en una sola palabra. Digamos que de alguna manera pedagógica el curso de milagros te lo plantea en términos de causa y efecto, porque vas a entrenar tu mente para dejar de percibir un mundo que parece estar fuera de ti y que te ha eliminado la paz. Así que el curso utiliza la pedagogía de causa y efecto. Es una pedagogía, querido Hugo. No es que realmente haya un padre por un lado y un hijo por el otro lado, que están separados y que son irreconciliables, sino que en realidad, ya cuando empiezas a darte cuenta que la separación no existe, ¿dónde está la línea que divide al padre del hijo? ¿Dónde está la línea que divide a la causa y efecto? También vamos a ver que causa y efecto son simultáneos. De hecho, es causa-efecto, igual, en una sola palabra. Así que el curso de milagros empieza a exponerte las cosas de manera separada, pero a medida que vas profundizando en tu reflexión, en tu práctica, en tu entendimiento, te das cuenta que es exactamente lo mismo. El hijo no es realmente algo separado del padre, pero al decir que es un efecto real del padre, quiere decir que es una extensión de él. Piénsalo por un momento. Al ser extensión del padre, el hijo tiene todos los atributos del padre. ¿Qué separación habría? Nada. Entonces, no lo consideres como dos puntos independientes. El hijo y el padre. E inclusive el Espíritu Santo forma parte de esta triada de unicidad. No son tres personas diferentes como en la religión católica. Sino que padre e hijo podríamos decir la verdad y el efecto de la verdad. La verdad sigue siendo como es, pero el efecto de la verdad tiene las condiciones de la verdad. Entonces, tampoco puede separar el efecto de la verdad de la verdad, sino que sigue siendo verdad. Esto es realmente la relación que se guarda con la unidad. Para que el padre sea padre, tiene que mantener su condición de unidad. Y el hijo es unidad con el padre. El hijo está contenido en el padre, pero no es un efecto expulsado del padre. Está con el padre, el hijo. Son uno solo. Nosotros le llamamos padre e hijo por la relación de causalidad, causa y efecto. Pero si tú eliminas las palabras padre e hijo, solamente te queda el amor y el efecto del amor. Son lo mismo. No habría diferencia entre el amor y el efecto del amor, porque ambos comparten el mismo punto en común. Dice también Hugo, por detrás de esa forma de explicarlo, esa pedagogía, no hay efecto. Solo existe la realidad que es Dios. Entonces se puede concluir que soy lo mismo que lo que provengo. Por supuesto, querido Hugo. Claro que sí. Detrás de esa pedagogía, detrás de esos primeros pasos para ir entendiendo las relaciones mentales, llegas al punto de la abstracción. Lo que tú estás exponiendo, querido Hugo, es la abstracción, la mente abstracta que ya no necesita ser ningún tipo de separación. Lo preguntaba porque decías que no somos Dios y me surgen esas dudas. Sí, lo he dicho yo en varios puntos. No somos Dios cuando estamos estudiando el curso de milagros. No somos Dios. Pero cuando hemos alcanzado la unidad, somos el amor que Dios creó. El curso de milagros nunca te dice que eres Dios. Siempre te dirá que eres el hijo de Dios. Pero también el curso de milagros tiene un límite. Te dice, la postura de este curso no es explicarte el amor, porque eso no se puede enseñar. El amor es Dios. Sino simplemente llegar al punto donde quitemos todas las creencias que te impiden experimentar el amor para que después el amor por sí mismo emerja. Cuando el amor sucede en ti, te das cuenta que puedes decir, soy amor, soy Dios, soy hijo, soy pepito, soy peyoyo, soy ácaro. O sea, no importa la palabra que usemos. Estás fundido en una experiencia total o de totalidad. Ahora, yo en muchas ocasiones he dicho, cuidémonos de decir que no somos dioses porque hay una rama de la metafísica, de la metafísica esotérica, no de la metafísica de Aristóteles. La esotérica, la que se puso de moda por ahí de los años 70 y 80 con Connie Méndez y con algunas otras, otros exponentes en los que todos se decían, soy Dios y tú eres otro Dios. O todos somos dioses diferentes y venimos a este mundo a ser dioses y a vivir nuestra divinidad como dioses. Pero eso planteaba un aspecto diferenciado de Dios, porque yo soy uno y tú eres otro, tú eres otro Dios. Y ahí había un conflicto, porque entonces ya no sabemos si verdaderamente Dios se puede comportar como humano. Y tendríamos que mezclar las dos partes, el comportamiento humano y el comportamiento divino. En el curso de milagros, más bien, no hay comportamiento divino, no existe. Solo existe el amor y el amor tiene efectos, pero aún así el amor es todo el causa-efecto que te puedas permitir. Ojo con ese punto entonces, porque como lo hemos dicho, pedagogía no implica experiencia. Pedagogía es un recurso y el curso de milagros está lleno de pedagogía para que alcances una experiencia y llegues a conclusiones por tu cuenta. Que al final se te promete una experiencia de paz, pero es pedagogía. Por eso es que tiene un sentido literal y tiene también un sentido metafórico. Pedagogía, una forma de enseñar. Como es un curso, tiene pedagogía, un formato de enseñanza. Y más adelante te vas a dar cuenta que tienes, por supuesto, una gran oportunidad en llegar a estas reflexiones. Puedes decir que soy Dios, pero decirlo ya implica que estarías haciendo una conjetura de separación. Porque si eres Dios no tendrías por qué decirlo. No tendría sentido. Las palabras limitan. Entonces, decir soy Dios no te lleva a una experiencia divina. Simplemente te permite tratar de mantenerte bajo una categoría que quizá los demás no tienen. O que te hace llevar a un punto diferente. Decir hijo de Dios es exactamente la misma situación en la que yo me pongo una etiqueta. Pero no estoy viviendo la experiencia de hijo o Dios. Por eso es muy importante ver que aunque el curso nos diga que somos el hijo de Dios, que somos un efecto de Dios, que somos el amor, etc. No nos quedemos solamente con las palabras y las estemos repitiendo como si fueran hechizos mágicos para que nuestra vida cambie. Sino que las palabras solamente son referencias para que hagamos un proceso interior de indagación y lleguemos a una experiencia que no tiene palabras. Si solamente hay amor y es la experiencia, podemos llegar a ella sin necesidad de palabras. Pero cuando no tenemos esa experiencia, necesitamos toda la pedagogía o un camino, como le llama el curso, un camino que te acerque a ese lugar. Así que, pues ojalá que esto sea de utilidad, querido Hugo. Ahí están estos puntos de reflexión. Ojalá que te sea interesante. Ya me dejarás conocer tus comentarios.